Ahí está Vancell Thomas cerrando el concurso de las clavadas, un aplauso para Vancell, vamos, hay que animarlo. Vancell Thomas, ganador de los tiros de tres. Ahora, en el concurso de clavadas, va Vancell Thomas con acrobacia, 30 segundos en el reloj. Vancell, sigamos, aplauso para Vancell, aplauso para Vancell, busca el doble título. Le sirve la pelota, salta Vancell, apunto. 15 segundos Vancell. Le va a servir la pelota, Vancell Thomas, salta, captura. 5 segundos Vancell. Paco del último, se acabó el reloj, fue la participación de Vancell Thomas, aplauso para el esfuerzo.